Cuando terminé en high school, no sabía cómo obtener ayuda financiera. En Western Nevada College encontré salida y el mejor ambiente para continuar mis estudios superiores. Sí, es cierto. En Western Nevada College te preparan para el futuro ofreciéndote clases en contabilidad, tecnología, negocios, construcción y... ¡Enfermería! ¡Sí! Por más información en español, llámele al 445-3344. Western Nevada College, el camino para un futuro mejor. Western Nevada College, el camino para un futuro mejor.